Bien, estamos con el pitcher Oscar Rivera, una de las nuevas contrataciones de las nuevas caras del equipo de los Delfines. Oscar, pues cómo te sientes de esta oportunidad de llegar al equipo de los Delfines del Carmen? Bueno, muy contento de estar aquí con Delfines, pues un equipo que ha sido protagonista en estos años, entonces pues venimos a aportar nuestro granito de arena. Pues una experiencia con los sultanes, el año pasado ahora regresas otra vez a la zona sur, que podamos decir es una zona a la que estás acostumbrado. ¿Cómo te sientes ahora con este nuevo cambio? Claro, pues muy bien, pues sabemos que la zona sur se presta un poco más para el picheo, entonces yo pienso que aquí en Ciudad del Carmen no va a ser la excepción. Ahorita lo que estamos tratando es de físicamente ponernos bien al 100% y estar listos para la temporada. Ha llegado a un grupo muy homogéneo, muy unido, que es prácticamente como una familia, pero creo que con la experiencia ya de varios años tuya en la pelota mexicana no tendrás problema para adaptarte rápido. No, así es, pues veo muchos jóvenes, entonces eso es bueno, ¿verdad? Estar con los jóvenes, entrenar con ellos, yo creo que se ve la chispa en el entrenamiento y eso es bueno para uno, ¿no? Te enfoca más en el entrenamiento y te va enfocando para entrenar día a día, entonces eso es bueno, es lo que me está gustando el grupo, entonces yo creo que va a ser un buen grupo para la temporada. Oscar, has llegado a un equipo que las dos últimas temporadas ha calificado a playoff, tienen un liderato también hace un par de años. Es un equipo que ya no es el equipo chico, ¿no? ¿Cómo poder aportar esa experiencia que tú tienes a ayudar más todavía a este equipo? Claro, así es, te digo, me tocó picharle en contra, entonces sabemos que no es un equipo fácil, entonces yo creo que ya pasando el playoff, la experiencia o algo, ya estando bien, yo creo que vamos a aportar nuestro granito de arena y tratar de lograr el objetivo, que es lo que más quieren, ¿no? Es lo que queremos los 16 equipos de la Liga Mexicana, ser campeones, entonces nos estamos preparando para eso y te digo lo que se puede aportar y lo que yo pueda hacer, vamos a ayudar para el equipo. ¿Jugar para un manager como Félix Fermín, que es de los exitosos en la Liga Mexicana? Claro, definitivamente, pues ha sido exitoso donde ha estado el señor Fermín, ha sido aquí en Consultanes, nos ganó un campeonato en Yucatán, en República Dominicana, entonces yo creo que le ayuda a él, la experiencia de él y cómo tratar a los jugadores, yo creo que eso es lo que nos va a ayudar también y la confianza que da al jugador, eso es importante para nosotros. ¿El hecho del brazo ya está bien después de un año difícil en Monterrey? Sí, un año difícil con un desgale por ahí, pero te digo ahorita, pues ya tratando de ponerme al 100%, me he sentido bien, entonces el calustito de su alcalde aquí en Monterrey, pero ya destaca el calor, entonces eso nos va a ayudar más. Oscar, cuando los aficionados de la isla se enteraron que Rivera venía con el equipo de los delfines, se mostraron muy alegres porque le hacía falta un brazo zurdo a la rotación, creo que también eso te hace, obviamente trabajar fuerte, pero sentirte cobijado por la afición porque estuvieron prácticamente todos de acuerdo y a gusto con tu llegada. Sí, así es, pues eso nos da un poquito más de confianza a nosotros, a trabajar un poquito más relajado, entonces saber que la afición por ese lado te está cobijando, te está dando una buena bienvenida y eso, entonces para mí eso es importante, entonces te digo, te da más la confianza de entrenar, de estar un poquito más relajado y pues muchas gracias a todos esos aficionados, vamos a tratar de dar el 100%. Y por cierto, no es una plaza que desconoces, has tenido en algún momento oportunidad de jugar en la Estatal Campechana también hace algunos años. Sí, así es, me tocó jugar con la Unacar y en el Tenchacán, entonces ya tengo algunos amigos por ahí, entonces vamos a estar cerca. Gracias, finalmente Oscar, algo que quieres decir a la afición que ya está pues ávida, ¿no? De que esto empiece. Sí, así es, pues un saludo para toda la afición de Delfines de Ciudad del Carmen, vamos a estar ahí tratando de dar el 100%, entonces que nos apoyen y eso va a ser importante para nosotros, gracias. Gracias.